Y con esa melodía Se vale reír Se vale gritar Y se vale llorar Pero que recuerdos los ciudadanos 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 ¡Gracias! 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 Ay, 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 esto se baila con sentimientos, familia Se goza con sentimientos Ay, 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 ay No ato, no, ay, 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 ay Y se vale suspirar con este bonito son Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 pero que recuerdos bonitos Ay, 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 ay ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!